Y bueno, me gustaría comenzar reflexionando, comentando algo que creo que es evidente para todos, cada vez que transitamos aquí por el campus, por ejemplo el campus norte, vemos que hay más y más edificios y más y más construcciones, ¿no? Y hace poco tuve la oportunidad, la fortuna de visitar muchas de las sedes foráneas de la universidad, que hacía tiempo no daba yo un tour así por el estado, y de pronto sí me sorprendió, por ejemplo, el Tlatlaucan, el claustro y todas estas nuevas construcciones, estos nuevos edificios que la universidad está poniendo a disposición de la comunidad, ¿no? Pero eso es lo que está visible, ¿no? Eso es lo que vemos, ¿no? Pero la universidad también ha crecido en el ciberespacio, ¿no? Los espacios virtuales de la universidad también han crecido. La cuestión es que esos no los vemos, ¿no? Cuando caminamos por la UAM no vemos todos los espacios virtuales que tenemos, ¿no? Entonces, precisamente la idea de esta presentación pues es darles a conocer esos espacios que no vemos, ¿no? Esos espacios virtuales. Entonces, bueno, este, podemos regresar, este círculo que parece una pizza de tres rebanadas son los tres principales espacios de los que voy a hablar esta mañana. Uno de ellos es Moodle, que es esa M con un birrete. También tenemos la galería virtual universitaria y tenemos la metabase de recursos educativos. Estos son los principales, más no los únicos espacios virtuales con que cuenta la universidad. Y el día de hoy yo les voy a dar una visita guiada, un recorrido por estos espacios y por los usos que estamos haciendo de estos espacios. Entonces, vamos a empezar, si gusta pasar, vamos a empezar por la plataforma Moodle. Lo primero, para quien no esté familiarizado con esto, Moodle es lo que se llama un LMS, son las siglas en inglés de lo que se conoce como un Learning Management System. Son sistemas que se han generado, hay diferentes, uno de ellos es Moodle, es de los más usados, es el más, de hecho es el más usado, por ejemplo, por universidades públicas. Pero también existe otro que es muy conocido, quien haya trabajado en el TEC de Monterrey lo debe conocer, que es uno que se llama Blackboard. Pero existen otros, existe el Sakai, existe Doqueos, hay más plataformas y cada vez hay más. Todas estas plataformas son para administrar el aprendizaje, para generar lo que se llama aulas virtuales. Entonces, vamos a ver cómo las estamos usando aquí en la web. Podemos pasar a la siguiente. Aquí hay un resumen de cómo las estamos usando. El principal uso que les damos, pues es el uso natural para el que fueron creadas, que es como aulas virtuales. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos asignaturas híbridas y virtuales. ¿Qué es una asignatura híbrida y qué es una asignatura virtual? Una asignatura híbrida es la asignatura en donde combinamos lo presencial con lo virtual. Nosotros en la educación tradicional, pues tenemos lo que son las materias presenciales. Sabemos que todos los martes de 8 a 10 nos toca la materia fulanita con el profesor fulanito en el aula de ladrillo número tal. Eso es la asignatura presencial. Pero cuando introducimos el uso de entornos virtuales, lo que hacemos es combinar nuestros espacios físicos, esas aulas que tenemos de ladrillo y de cemento, las combinamos con aulas virtuales. Entonces, crear una asignatura híbrida lo que hace es combinar estos dos espacios. Entonces, si yo antes, por ejemplo, tenía una materia que daba todos los martes a las 10 de la mañana, vamos a suponer, si esa materia se convirtiera en híbrida, entonces voy a alternar, voy a venir un martes a las 10 al aula física, pero el siguiente martes que me tocaba venir, ya no voy a venir porque voy a trabajar con los alumnos en el aula virtual, es decir, en la plataforma, y el siguiente martes vengo al aula física y así. Eso sería, por ejemplo, una materia híbrida. Entonces, para eso usamos las aulas, pero también tenemos materias que son totalmente virtuales. Es decir, ya no interactúo con los estudiantes en forma física, presencial, todo el tiempo es la interacción en plataforma. Entonces, estas asignaturas híbridas y virtuales que hemos estado creando en los pasados 6 años, porque empezamos en el 2010, se han ido incrustando en diferentes programas educativos aquí en la universidad. Hay programas educativos que tienen más asignaturas híbridas y virtuales, hay algunos que tienen muy pocas. Y esto ha convertido esos programas que antes eran totalmente presenciales, los ha convertido en programas multimodales. Y hablamos de multimodalidad porque precisamente esos programas combinan diferentes modalidades. Y ya no los etiquetamos como un programa totalmente presencial, tampoco son programas totalmente a distancia, tampoco son programas semiescolarizados, entonces, ¿qué son? Son programas multimodales. Ese tipo de programas, que son, digamos, los que antes eran totalmente presenciales aquí en la universidad, siguen registrados ante la Dirección de Profesiones como Presenciales. ¿Por qué? Porque son prioritariamente presenciales, prevalece lo presencial. Lo virtual es solo un porcentaje. Pero ese porcentaje, pues, nos ha ayudado a tener nuevos espacios. Es decir, atendemos a nuestros estudiantes ya no limitados a las aulas físicas con las que cuenta la unidad académica, sino que además tenemos estas otras aulas que complementan y adicionan las que teníamos. Y bueno, no está aquí Adanarias, pero si alguna vez lo ven, no. Espero que no me contradiga porque él mismo es quien lo ha dicho muchas veces. El ICE ahorita no podría operar las seis licenciaturas que está operando sin aulas virtuales. El ICE ha incrustado en sus programas varias asignaturas híbridas y virtuales. De hecho, yo soy profesora del ICE, entonces todos los semestres yo doy una materia que se llama Uso de las TIC en la educación y esa materia es virtual. Yo atiendo a mis alumnos en plataforma y los veo nomás dos veces en el semestre. Entonces, el ICE tiene varias virtuales, varias híbridas y tiene una población, una matrícula que ha crecido mucho en los últimos años y el mismo Adan lo ha dicho en varias ocasiones. O sea, si no fuera por las materias híbridas y virtuales ya habríamos colapsado. Ya los alumnos estarían tomando clases en el estacionamiento, en los praditos de afuera o en algún lado, ¿no? O sea, no tiene aulas suficientes. Simplemente para que se den una idea, esta materia de uso de las TIC en la educación que yo doy cada semestre hable de menos ocho grupos, porque es una materia de nivel, o sea, yo no doy los ocho, yo nada más doy uno, pero esa materia se da en el nivel básico, entonces se dan alumnos de las seis carreras, entonces abre ocho grupos de menos, hay semestres en que yo doy hasta once grupos. Entonces, imagínense, o sea, esa sola materia virtual, pues resuelve el problema de ocho salones o de once salones, ¿no? Entonces, bueno, ese es el principal uso que le hemos dado. Pero me interesa mucho que ustedes conozcan que hay otros usos que también podemos darle a Moodle y la idea es que aquí los vamos a explorar uno por uno, ahorita vamos a ver con más detalle, pero así enunciativamente podemos usar Moodle como apoyo para nuestras asignaturas presenciales, sin convertirlas en híbridas, sin convertirlas en virtuales. También podemos usar Moodle como cubículo virtual para tutorías. Ahorita vamos a ver cómo se usa. Podemos crear otros espacios, salas de estudiantes, salas de profesores, laboratorios y bueno, casi casi que hasta donde nuestra imaginación lo permita. Ahorita vamos a ver estos otros usos alternos que tiene Moodle, si podemos avanzar. Para que se den una idea, así se ve una asignatura híbrida. Bueno, en este caso es virtual, es esa que les platicaba, uso de las TIC en la educación. Así se ve la plataforma. No parece un aula porque pues es la metáfora de un aula y es la metáfora de un aula porque contiene lo que normalmente tendríamos en un aula. Si podemos pasar a la que sigue. ¿Qué contiene? Estos son los tres elementos más importantes con los que trabajamos en Moodle. Tenemos actividades de aprendizaje, piezas de contenido y medios de comunicación. Y todas estas son metáforas o representaciones de lo que normalmente hacemos en un aula. En el aula tradicional, ¿quién está a cargo de los contenidos? El profesor. El profesor generalmente tiene una función expositiva, ¿no? De presentar. O a veces, dependiendo del modelo, a veces el profesor encarga a los estudiantes que preparen el tema y ellos sean los que lo expongan. Pero hay alguien a cargo de exponer el tema. En Moodle no hay alguien a cargo de exponer el tema en términos de dar la clase. En Moodle lo que tenemos son piezas de contenido. Cuando se diseña la materia virtual o híbrida, los contenidos que antes daba el profesor. Ahora se van a presentar en diferentes piezas de contenido. Que pueden ser textos para que los alumnos lean, pueden ser videos, pueden ser interactivos, pueden ser audios. Pueden presentarse en muy diversos formatos. Esos son los contenidos que el estudiante va a revisar. Y que la idea, pues, es que el estudiante revise, se apropie, procese esos contenidos. Ahora, ¿cómo sabemos que el estudiante revisó y procesó esos contenidos? Pues gracias a las actividades de aprendizaje. Mediante las actividades de aprendizaje es como nosotros ponemos al estudiante a interactuar con los contenidos y es como logramos que el estudiante haga una devolución de su aprendizaje. Entonces, estas actividades de aprendizaje, las herramientas que nos proporciona Moodle para diseñarlas, pues son muy variadas. Podemos hacer desde algo muy tradicional, como una entrega de tarea, que se parece a lo que hacemos en presencial. Para el viernes quiero que me traigan un resumen de lo que sea, un mapa conceptual, algo que tienen ellos que entregar, un ensayo, lo que sea que tengan que entregar. Pero tenemos actividades de aprendizaje que son únicas y, digamos, posibles solo en el entorno virtual, como es una wiki, ¿no? Si ustedes están familiarizados con Wikipedia, pues todo el concepto de wiki en internet es crear documentos colaborativos. Entonces, cuando nosotros en presencial pedimos un trabajo en equipo, a los estudiantes, pues, nos pueden entregar algo que supuestamente hicieron en equipo y nunca podemos realmente distinguir qué aportó quién, ¿no? Y siempre pasa que uno hizo mucho y otro no hizo nada y lo típico, ¿no? Lo interesante en la wiki, por ejemplo, es que sí podemos seguir las pistas de quién pone qué. Si yo no aporto nada, pues no aparezco. O sea, en el histórico de la wiki no va a haber ninguna aportación mía porque ya no puse nada. Y si yo no me aporté una cosa irrelevante, pues ahí también va a estar qué fue lo irrelevante que yo aporté. Y si yo hice un montón también, pues se va a ver que hice un montón, ¿no? Entonces es interesante porque sí es un solo producto, pero quedan las huellas, ¿no? De las aportaciones de cada uno de los integrantes, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, no podemos hacer en la presencialidad tan claramente como se ve en plataforma. Podemos tener discusiones de muy diferentes tipos, que para eso nos sirven los foros. Podemos tener diferentes tipos de actividades en plataforma y pueden funcionar de muy diferentes formas según las configuremos. Podemos tener fechas fijas de entrega en donde ya sea inamovible y se pasa un minuto y ya no puedes entregar y la plataforma se cierra y ya no te recibe la tarea. También puede ser que si haya una fecha de entrega, pero que yo la dejo abierta y la plataforma solo registra quien entregó tarde, pero sí recibe las tareas. También hay manera de configurar en donde yo acepto que me entreguen, reviso y te permito que reentregues corrigiendo lo que tal vez te indique en tu primera entrega. O sea, hay muchas formas de configurar las entregas. Igual en los foros, por ejemplo. Los foros pueden ser un foro de discusión simple en donde yo planteo un tema o una pregunta y que todos la discutan, pero hay foros más sofisticados como el foro de preguntas y respuestas en donde yo pongo varias preguntas, cada estudiante tiene que contestar esas preguntas, pero el estudiante no puede ver las respuestas de los demás sino hasta que él ha contestado las preguntas o ella. Entonces, hasta que yo contesto, ya puedo ver las respuestas de los demás y comentarlas. Entonces, no hay de que, ah, pues lo que dijo mi compañero, ¿no? O sea, no podemos colgarnos, ¿no? O copiar lo que dice alguien más, sino que tenemos nosotros que hacer nuestro ejercicio individual de responder y solo hasta que nosotros hemos respondido ya podemos ver lo que los demás aportan. Entonces, bueno, nos llevaría mucho tiempo explorar todas las herramientas de Moodle, pero básicamente tiene esto, ¿no? La posibilidad de poner piezas de contenido, de diseñar actividades de aprendizaje para que el estudiante interactúe con esas piezas de contenido y haga una devolución. Y tenemos medios de comunicación, como en el aula tradicional, siempre va a ser necesario que el profesor se comunique con los estudiantes y los estudiantes entre sí. Entonces, en Moodle tenemos varias herramientas, tenemos una mensajería que opera, pues, un poco como chat, pero si no estamos conectados simultáneamente, manda los mensajes a nuestro correo. También tenemos foros que pueden utilizarse con fines de interacción de todo tipo. Y tenemos también chat, que también se puede usar en tiempo real, como cualquier sala de chat. Entonces, con todo eso se arman lo que son las materias híbridas y virtuales. Vamos a pasar a la que sigue. ¿Y cómo se arma una materia híbrida o virtual? ¿Quiénes participan en su proceso de desarrollo? Hacer una materia híbrida o virtual no es la labor de una sola persona, porque se necesitan diferentes tipos de habilidades. Entonces, en EYM, que es nuestro nombre corto para la coordinación de formación multimodal, pues ya tenemos un equipo multidisciplinario conformado que atiende todas las tareas que se pueden requerir para diseñar una materia híbrida o virtual. Pero hay un personaje que no tenemos y que son los docentes. Y que es con el que participamos de diferentes facultades, de diferentes unidades. Entonces, el experto en contenido es el docente de la materia que se va a híbridar y virtualizar. Esa persona no podría estar en EYM porque tendríamos que tener docentes de todas las materias que están en la universidad. Entonces, no. No tenemos expertos en todo. Entonces, cada materia que se va a diseñar necesitamos localizar un experto en contenido. Casi siempre es un docente de la propia universidad, que va a ser quien nos va a apoyar y acompañar en la parte disciplinar. Es quien conoce la materia, normalmente la ha impartido en presencial, conoce el temario, conoce en qué temas se atoran los estudiantes. Tiene ya estrategias didácticas para esa materia que ha aplicado en la presencialidad. O sea, toda esa experiencia, tanto disciplinar como didáctica que tiene ese docente, es lo que nosotros capitalizamos para llevar eso a la virtualidad. Tenemos también al diseñador formacional, que es la persona con la que más interactúa el docente, que es una persona que tiene un perfil del área de educación. La mayoría de nuestros diseñadores formacionales son egresados del ICE de diferentes carreras, aunque principalmente tenemos gente de comunicación y tecnología educativa, pero también tenemos ciencias de la educación, de docencia, de diferentes áreas. Este diseñador formacional es quien acompaña al docente en este proceso de transformar la materia presencial a virtual. Es quien lo familiariza con el tipo de estrategias que se usan en entornos virtuales y entre los dos construyen este concepto de la nueva materia. También tenemos un equipo de producción en donde tenemos varias especialidades. Tenemos diseño gráfico, tenemos diseño multimedia, diseño web, corrección de estilo. Es la gente que apoya a hacer realidad lo que el docente y el diseñador formacional concibieron. Lo que ellos conciben, yo les digo que es como el guión de una película, ¿no? Y quienes ayudan a filmarla, pues es el equipo de producción. Entonces, si el docente y el experto en contenido imaginaron un diaporama digital, un video, pues el área de producción es la que va a ayudar a llevar eso a la realidad. Y por último, pues tenemos el área técnica, que es la que apoya tanto a montar esa materia en la plataforma, a montarla en Moodle, como a dar seguimiento una vez que ya está operando, ¿no? Da soporte técnico a los usuarios. Vamos a pasar a la que sigue. Ahora, como les decía, ese es el uso más común que hemos estado haciendo de Moodle, pero la idea es que ustedes conozcan que Moodle sirve para otras cosas. Entonces, el apoyo a asignaturas presenciales. Ahí, por ejemplo, este es un seminario que yo doy en el posgrado que se llama E-Metodología, así que usé la plataforma para apoyar mi seminario, pero mi seminario no era híbrido ni virtual, era presencial. ¿Cómo se puede usar la plataforma en estos casos? No es que llevemos toda la materia a la plataforma como hacemos en una materia híbrido virtual, sino que solo podemos tener en plataforma algunas cosas. Por ejemplo, la podemos usar como repositorio. Hay muchos profesores que me dicen, yo uso Dropbox para subirles cosas a mis estudiantes, pero mi problema es que luego me borran cosas, ¿no? Los estudiantes de mi Dropbox. Entonces, eso, por ejemplo, pues puede ser una situación complicada, ¿no? Entonces, en la plataforma nosotros podemos decir, bueno, pues los materiales que voy a manejar con mis estudiantes en esta materia los voy a tener en plataforma y ahí van a estar a disposición para que ellos los descarguen. Ese es un uso, pero muy básico, muy sencillo, pero podemos hacerlo. Otra cosa que podemos hacer es subir a plataforma lo que es la entrega de tareas, ¿no? Cuando hay muchos profesores actualmente que están usando tecnologías que dicen, es que los alumnos, hay unos que me mandan la tarea por mail, otros me la mandan por WhatsApp, otros me la suben a Facebook, otros me, o sea, a veces de pronto ya son tantos los medios que se vuelve caótico, ¿no? Recibir las tareas por medios digitales, ¿no? Y también se presta mucho a que si sí se la mandé a su correo, no, pues nunca me llegó, no, se debe haber ido al spam, o si sí se la mandé, ¿no? Y entonces es posible que sí te la mandé y no te la mandé y la tarea no aparece, ¿no? En cambio, en plataforma, si tenemos configurada la entrega de actividades, podemos, como les decía hace rato, incluso establecer un límite de horario, una fecha, y ahí puede estar muy claro quién entregó, quién no entregó, quién entregó tarde, o sea, ahí ya no hay lugar a dudas, ¿no? Y además, es algo que podemos presentar en forma mucho más digna a los evaluadores, ¿no? Porque a las unidades académicas ahora les importan mucho las evaluaciones, sí, es COPA, es PNPC y demás. Entonces, pues de pronto decir, ¿cómo está la unidad académica incorporando el uso de las tecnologías? Como de que pronto enseñarle el Facebook y el WhatsApp y el Dropbox del profesor, pues no creo que se vea tan bien, como si le mostramos los espacios que están usando la plataforma para apoyo a sus asignaturas, ¿no? Es algo mucho más institucional, mucho más controlable, de acceso restringido, solo para nuestros estudiantes y nuestros profesores, ¿no? Entonces, les digo, podemos tener nuestras actividades, hay profesores que ponen exámenes, por ejemplo, podemos tener nuestros exámenes en plataforma, incluso si subimos todo lo que son nuestros bancos de preguntas a la plataforma, pues la plataforma las barajea y le puede presentar exámenes diferentes a cada estudiante, ¿no? Y además podemos tener bancos tan grandes como, no sé, 100 preguntas, aunque mi examen vaya a usar solo 20, ¿no? Y entonces la plataforma puede jugar con todas esas preguntas, ¿no? Y todas las que sean de opción múltiple o dicotómicas o todas las cerradas, pues se programan para calificación automatizada, o sea, ni siquiera tendría que calificarlas. Obviamente las preguntas abiertas, pues sí tengo que revisarlas, ¿no? Pero entonces también podría tener mis exámenes, si acostumbro a aplicar exámenes en mi materia, puedo poner ejercicios, puedo incluso abrir un foro de discusión. Supongo que les ha pasado que a veces estamos en clase presencial comentando un tema que está muy interesante y de pronto, pues ya se acabó el tiempo y nos quedamos a mitad de la discusión. Bueno, pues si tenemos la plataforma podemos continuar esa discusión en un foro a lo largo de la semana, tal vez, ¿no? Entonces hay muchas formas de usar la plataforma para apoyar una materia presencial. Entonces, igual en una asignatura presencial que usamos la plataforma, podemos usar todo lo mismo que usamos en las materias híbridas y virtuales. Podemos tener actividades de aprendizaje, como les decía, podemos tener nuestros contenidos de la materia, podemos usarlo para interactuar con los estudiantes, lo que es fuera del aula, y pues va a ser un espacio institucional. Vamos a pasar a la que sigue. ¿Quién participa en el desarrollo de estos espacios? Estos espacios, como son así muy informales, en el sentido de que cada docente la usa la plataforma como quiere y como se le ocurre, realmente quien la configura es el docente. Ahora me van a decir, no, pero yo no tengo ni idea de la plataforma, ¿cómo voy a configurar un espacio de apoyo a mi materia presencial? En EGUAD precisamente tenemos talleres introductorios para los docentes que quieren hacer este uso, es decir, que no quieren meterse hasta la cocina y tener una materia híbrida o virtual, sino que nada más usarla así de una forma complementaria a su práctica presencial. Hacemos talleres que duran dos días y los profesores aprenden lo básico de Moodle y ya con eso básico arman su espacio. Ya lo hemos hecho ahorita con la Facultad de Ciencias Químicas, con el CL y pues algunos profesores han armado cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, pues es digamos una forma como más intuitiva de usar la plataforma, ¿no? Te damos algunos tips de cómo usarla y pues ahora pícale, o sea, como mucho software, como muchas cosas que aprendemos a usar. No pasa nada, de pronto son espacios de experimentación los que abrimos para que los profesores puedan familiarizarse. Podemos pasar a la que sigue. También utilizamos la plataforma para crear cubículos, para tutoría. Este uso también es un uso que pues hemos venido experimentando ya desde hace algunos años, pero realmente no hemos logrado consolidarlo. Y aquí entra un factor muy importante que es el humano. No, la plataforma puede hacer muchas cosas y puede tener muchas maravillas, pero si los humanos no queremos usarla, ya sea los profesores o los estudiantes, pues no la vamos a usar, ¿no? Entonces eso pasa un poco a veces con la plataforma, ¿no? De pronto creamos, por ejemplo, los cubículos virtuales con la Facultad de Ciencias Químicas para hacer un experimento y afortunadamente yo tuve un estudiante de doctorado que estaba haciendo su investigación de eso y que estuvo observando todo el proceso y pasaba que muchos tutores no entraban a la plataforma a revisar las actividades de sus tutorados, a retroalimentarlos, a trabajar con ellos. Entonces, bueno, pues el cubículo puede estar bien diseñado, pero si el tutor no entra a trabajar con su tutorado, pues entonces no hay tutoría, ¿no? Entonces, pues la plataforma no sirvió. Y entonces decimos, bueno, no sirvió la plataforma, aunque fue lo que no funcionó en esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, yo no digo que no es que no haya funcionado del todo, porque por ejemplo en lo que son las carreras virtuales, nosotros en EWAEM operamos Psicología y Derecho en modalidad virtual, nosotros la operamos de todo a todo como si fuéramos una unidad académica. Llevamos tutoría totalmente virtual para estas dos carreras y está funcionando bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, y además tiene que funcionar porque aquí es totalmente virtual. O sea, si no les damos tutoría en la plataforma, no les dimos tutoría, ¿no? Un poco lo que pasa en Ciencias Químicas es que el tutor como sentía que tenía la plataforma y la posibilidad de la interacción en físico, en presencial, pues ya bueno, lo que no vi en la plataforma con ellos lo vemos aquí en la sesión Face to Face, ¿no? Pero en las carreras virtuales, pues no, o sea, lo que no se da en la plataforma no se dio. Entonces los tutores sí están trabajando sin problema en la plataforma. Entonces, ¿cómo configuramos un cubículo de tutoría? Es similar a un aula virtual de una materia simplemente que tiene otra lógica, ¿no? Las actividades de tutoría son diferentes a las actividades de aprendizaje que vamos a tener en una asignatura. Los contenidos que vamos a ofrecer a nuestros tutorados también van a ser diferentes a los contenidos que se ofrecen en una materia y el propósito de los intercambios comunicativos también va a ser diferente. Les voy a platicar muy sumeramente cómo tenemos armados, por ejemplo, los cubículos de tutoría en Derecho y en Psicología. En Derecho y en Psicología lo que hacemos es que lo principal es la comunicación. Tenemos una sala de chat en donde el tutor programa cada semana dos bloques de media hora cada uno porque realmente el programa contempla muy pocas horas de tutoría. Entonces tiene media hora una mañana y media hora una tarde y les avisa a los tutorados. En tales horarios voy a estar ahí. Es como decir, voy a estar en mi cubículo y voy a tener la puerta abierta, ¿no? Entonces, si los chicos en la semana tienen una necesidad, saben que en tal horario el martes y en tal horario el jueves puedo ir al cubículo e interactuar con el tutor. Eso es el chat. Pero también hay un foro en donde a cualquier hora, cualquier día el estudiante puede postear una pregunta, una inquietud, una duda y el tutor está todos los días revisando el foro si hay algo que atender. También está la mensajería. Los chicos también pueden mandar mensajes al tutor y el tutor los atiende en una relación uno a uno. Entonces, el chico tiene estas tres ventanas, ¿no? Tiene la mensajería, el foro y la sala de chat. Aparte, tenemos una actividad de tutoría cada semestre. Porque les digo, son pocas horas las que contempla el plan de estudios para tutoría. Entonces, cada semestre se le destina un tema que tiene que ver con el desarrollo del estudiante o con cosas importantes para evitar el fracaso o la deserción. Entonces, por ejemplo, el primer semestre lo más importante es que conozcan el plan de estudios, ¿no? Porque si no típico, luego, no, es que tenías que haber cursado la materia de ética profesional a más tardar en tercero y ya no la acreditaste, ya cosas bajan, ¿no? Esas leyendas urbanas creo que todos las conocemos, ¿no? Entonces, si el estudiante no conoce el plan de estudios, pues entonces va a caer en faltas, ¿no? Es posible por desconocimiento. Entonces, por ejemplo, la actividad de tutoría de los chicos de primer semestre es conoce tu plan de estudios, se les sube el plan de estudios en el cubículo de tutoría y se les hace un cuestionario a manera de examen para preguntarle las cosas más importantes que tiene que saber del plan y ver si le cayó el 20 de esas cosas importantes que tiene que saber del plan, ¿no? Por ejemplo. En el caso de ciencias químicas, tenían una actividad para que el chico planeara su vida a futuro o para que hagan planificación de su tiempo a lo largo del semestre, o sea, ese tipo de actividades. Y tenemos otras actividades, por ejemplo, este semestre tenemos una actividad que tiene que ver con plagio, con el plagio académico, o sea, cada semestre hay diferentes actividades en los cubículos de tutoría. Eso es en cuanto a actividades. Y por último, utilizamos también la tutoría en estas carreras virtuales para dar seguimiento a la formación integral. Entonces, se pone a disposición del estudiante una serie de oportunidades o de posibilidades para lo que son sus actividades deportivas, culturales y de otro orden. Les ponemos a disposición cursos masivos en línea, que son los llamados MOOCs, pero también les ponemos a disposición otras oportunidades. Ya ven que aquí en la universidad siempre hay conferencias y otro tipo de presentaciones. Todo esto lo ponemos a disposición para que el estudiante vaya realizando actividades de formación integral y tiene un espacio en la misma plataforma para que vaya subiendo sus constancias. Y el tutor va viendo cómo avanza en formación integral. Entonces, así es como está funcionando en las carreras virtuales. Pero no es la única forma de hacerlo. Como les digo, ha habido experimentos de diferentes facultades que han configurado sus cubículos de diferentes maneras, pero se puede dar seguimiento a la tutoría, se pueden crear actividades, se pueden generar espacios de comunicación para atenderlos dependiendo de cómo esté conceptualizada la tutoría en cada unidad académica. Si podemos pasar a la que sigue, estos cubículos de tutoría, igual que las aulas virtuales, usan lo mismo, como ya les decía, usan contenidos, usan actividades de aprendizaje y usan medios de comunicación. ¿Y quién los hace? Normalmente el prototipo del cubículo lo hacemos con comisiones. Normalmente se crea una pequeña comisión con la unidad académica que quiere usar el cubículo para ver cómo están concibiendo la tutoría, cómo la quieren implementar y en función de eso se crea, digamos, el prototipo de cubículo. Y ya sobre ese prototipo se van generando las copias y las variantes para los diferentes semestres. Así es como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Puedo pasar a la que sigue? Un complemento interesante al cubículo es la sala de estudiantes. ¿Por qué? Porque en tutoría lo que se ve muy claramente es que hay muchos estudiantes que no necesitan tutoría. Y esto pasa en muchas carreras. Hay gente que dice, es que no me sirve para nada, es que me quita tiempo, es que debería yo estar dedicando este tiempo a mis tareas, a mis asignaturas disciplinares, ¿no? O sea, hay estudiantes que realmente tienen solo necesidades esporádicas de tutoría y de pronto en esquemas más rígidos de implementación de la tutoría los obligamos a que los días tales y cuales vayan a tutoría aunque no tengan ninguna inquietud que requiera de un tutor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con todos esos estudiantes? Bueno, pues una forma efectiva de atenderlos es la sala de estudiantes, porque la sala de estudiantes es un espacio, digamos, de despachese a usted solo, ¿no? En las salas de estudiantes en Moodle lo que subimos sobre todo son contenidos, información, y tenemos herramientas de comunicación. Por ejemplo, en una sala de estudiantes, las que tenemos de Psicología y Derecho, tenemos desde el plan de estudios, reglamentos, horarios, el calendario de los extraordinarios y el título, toda esa información. Imagínense una sala de estudiantes en donde hay un pizarrón, en donde ponemos toda la información que pueda interesar a los estudiantes. También tenemos un foro de preguntas frecuentes. ¿Por qué? Porque los estudiantes muchas veces, quien atiende a estudiantes en su unidad académica sabrá que preguntan lo mismo un millón de veces. Entonces, si tenemos un espacio de preguntas frecuentes, pues eso que preguntan un millón de veces ya está ahí, ¿no? Y las preguntas que a nadie se le habían ocurrido, pues las ponen en otro lado y las vamos agregando, ¿no? Y esta base de datos de las preguntas frecuentes, pues puede ir creciendo, ¿no? Para que cada vez tengamos más respuestas ahí a su disposición. A la hora que ellos quieran hacer esa pregunta, hay alguien que responda, ¿no? Entonces, la sala de estudiantes básicamente para ofrecerles información. De todo orden puede ser información desde que tenemos el servicio de orientel, que es orientación psicológica en la universidad, para quien tenga un problema de ese tipo. Les ponemos ligas a los calendarios de actividades de la universidad. O sea, es informativo el espacio. Pero es para este estudiante que tal vez no necesita una tutoría muy cercana, pero que de vez en cuando necesita cosas. Y ahí hay alguien que es en este caso, pues, impersonal. Es la sala de estudiantes, pero hay quien está alimentando la información ahí. Y el estudiante tiene quien lo atienda cualquier día a la semana, a cualquier hora. Entonces, este es un uso que también damos en complemento con el cubículo de tutoría. Entonces, el cubículo de tutoría y la sala de estudiantes. Y con estos dos espacios damos atención a todas las necesidades de los estudiantes que no están vinculadas directamente con sus asignaturas. ¿Podemos pasar a la que sigue? Tenemos un espacio equivalente que es la sala de profesores y que es similar a lo de los estudiantes, pero ahora para profesores. Toda la información que queremos hacer llegar a los profesores, como otra vez el calendario de este semestre. Si tenemos el nuevo plan de estudios, ahí está el nuevo plan de estudios. Si tenemos nuevos reglamentos, ahí están los reglamentos. Cualquier información importante, ¿no? O, por ejemplo, estas circulares que nos llegan de rectoría, ¿no? Que tienen información importante para toda la comunidad universitaria, pues, igual las ponemos ahí. O sea, toda la información que es relevante, que conozcan los profesores, puede estar en la sala de profesores. Y también podemos tener un foro para que interactúen, una sala de chat. O sea, también podemos usar lo que son las herramientas de comunicación. ¿Podemos pasar a la que sigue? Entonces, ¿cómo ven la gran diferencia con lo que es sala de estudiantes y sala de profesores? Es que no utilizamos actividades de aprendizaje. No hay actividades. Lo que hay son contenidos, porque es un espacio informativo y medios de comunicación. Si las personas necesitan establecer contacto con quien está gestionando esa sala de estudiantes o con pares, ¿no? Los profesores entre sí, los estudiantes entre sí. Entonces, esta es otra forma de usar la plataforma. Vamos a pasar a la que sigue. ¿Quiénes participan en el desarrollo de salas de profesores y estudiantes? Las que hemos construido hasta ahora también son con comisiones. ¿Por qué? Porque también cada unidad académica puede necesitar construir esta sala de forma diferente. Entonces, no es así como que una unitalla, ¿no? De que el mismo diseño le sirve a todos. Hay cosas que tal vez sí tengan en común todas las unidades y que sirva tomar ideas de otras salas. Pero puede ser que nuestra sala de la facultad fulanita de tal, necesitamos esto en particular que ninguna otra facultad usa o no tiene, ¿no? Entonces, por eso es como un traje a la medida. También se crea el prototipo y pues ya lo operan y pues esta sala normalmente nosotros no la tenemos por grupos. Tenemos a todos los estudiantes que están en una carrera en una sola sala y los nuevos que entran se suman a la sala, ¿no? Entonces, pues no importa porque aunque tiene muchísimos usuarios, pues no, no, no se satura, no es un sistema demandante. La gente entra uno y otro de vez en cuando y baja la información. Y bueno, hay otros usos de Moodle todavía, además de todos estos que comenté, hay más. Por ejemplo, les cuento que en el ICE, en el posgrado del ICE, hemos ya en dos generaciones utilizado Moodle como un apoyo a nuestro proceso de selección. Antes, en el proceso de selección a los estudiantes de posgrado, pues se les pide, se les pedía, ¿no?, que entregaran, por ejemplo, un ensayo y que entregaran un proyecto de investigación y que hicieran una actividad, había una actividad que ellos tenían que revisar unos artículos y en vivo, en in situ, aquí en la Universidad de Escribir, un documento. Y todo eso lo hacíamos en forma, pues, física, ¿no? O sea, entregaban su ensayo en papel, entregaban su proyecto en papel y venían aquí a hacer la actividad en hojas y escribían con pluma o con lápiz, no me acuerdo, y estaban ahí hacinados, porque aparte cada vez teníamos más, haciendo una actividad por escrito, en papel. Y entonces decíamos, bueno, estamos evaluándolos en una forma que no corresponde a lo que realmente van a hacer, porque ellos no van a hacer su tesis a mano, en papel, sino que la van a hacer en una computadora conectada a internet. Tenemos que saber de qué son capaces con esa situación, ¿no? Incluso algunos colegas decían, bueno, pero es que no los podemos poner a internet, porque van a copiar y van a pegar. Bueno, pues es que cuando hagan su tesis van a tener internet y si no tienen honestidad intelectual también van a copiar y van a pegar. Mejor de una vez vemos quién no es honesto intelectualmente o quién no tiene la capacidad de hacerlo por su cuenta, mejor los detectamos de una vez, ¿no? Entonces, se armó un espacio en Moodle para hacer todas estas cosas. Entonces, el estudiante sube a Moodle ya en digital su ensayo, sube a Moodle en digital su proyecto y viene aquí un día a salas de cómputo de la universidad. Los vigilamos nosotros, los profesores que estamos a cargo del proceso de selección y aquí en situ vemos que sí, fulanito de tal que ya se identificó es quien está haciendo ese documento, quien está desarrollando un documento académico en condiciones, como les decía, similares a las que va a estar trabajando. Y entonces, pues ya evaluamos en digital y lo bueno es que todos tenemos acceso a esto al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo podemos estar revisando el expediente de un estudiante. Antes teníamos que esperar a que un colega desocupara el expediente del estudiante para verlo y pues éramos 20, ¿no? Y de pronto te quedabas sin ver expedientes porque pues ese quién sabe dónde está, se lo llevó la doctora tal, se la llevó el doctor tal y pues ya no viste el expediente de ese estudiante que tal vez se interesaba revisar. Ahora todos podemos revisar todos los expedientes a la hora que queramos, desde donde queramos y ya no tenemos que esperar a que desocupe el expediente de un colega, ¿no? Entonces creo que nos ha funcionado bien y ya llevamos dos generaciones haciéndolo y además esto nos sirvió para el PNPC. Ahora que nos evaluaron que necesitábamos documentar nuestros procesos de selección, pues les mostramos todo nuestro proceso o parte de nuestro proceso de selección en la plataforma. Entonces, bueno, aquí está este ejemplo del proceso de selección. Si podemos pasar a otra y bueno, pues yo aquí lo usé incluso para una investigación. Trabajé con chicos de secundaria en donde ellos tenían que hacer unas actividades en Facebook, pero resulta que unos poquitos no tenían Facebook. Yo no podía obligar a chicos menores de edad a que abriaran una cuenta de Facebook, pero tampoco quería dejarlos fuera de la actividad. Y entonces creamos un espacio en Moodle, que era como digamos el remedio del espacio que teníamos en Facebook. Y los chicos que no tenían Facebook trabajaron en Moodle, entonces no hubo problema, no tuvieron que abrir una cuenta de Facebook, pero tampoco se quedaron fuera de la actividad. Entonces, bueno, como pueden ver, y podría aquí seguir no sé cuánto tiempo, pero no se trata de eso, Moodle sirve para muchas cosas. Es un espacio, tiene herramientas, podemos subir contenidos, podemos hacer actividades y podemos tener medios de comunicación. Eso nos sirve en combinaciones múltiples y muy variadas para hacer muchas cosas. ¿Cómo se nos ocurre usar la plataforma? Pues más depende de nosotros. La plataforma es de la UAM, está a su disposición. La gestión no hay UAM porque pues alguien tiene que hacerse cargo y atender a quienes la usan, pero es de toda la universidad y está al servicio de todos ustedes. Y si ustedes la quieren usar como espacio de apoyo a su materia, como cubículo, como laboratorio, por ejemplo, aquí no presentamos el uso de laboratorios, pero por ejemplo la Facultad de Farmacia en donde estamos hoy ha hibridado sus laboratorios. Todo lo que es el pre-laboratorio y el post-laboratorio lo hicieron en línea y entonces ya nada más lo que es la práctica, el laboratorio y si tú pues llego a hacer lo que voy a hacer. Pero yo ya vi un video de la práctica, igual si no lo entendí lo vi cinco veces y no pasa como cuando llegamos al laboratorio nos explican qué vamos a hacer y de pronto, ay, no entendí cómo era. Y estás preguntándole al lado, ¿no? Igual si tú tienes el pre-laboratorio online, pues puedes checar con toda calma el video, hacer notas, y tú ya llegas al laboratorio listo para lo que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, Farmacia optimizó su tiempo de uso de laboratorios hibridando los laboratorios con Moodle. Entonces, bueno, pues les digo, es lo que se les ocurra. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente espacio. Bueno, este es el cierre, ¿no? Es hasta donde les alcancen las ideas podemos usar Moodle. Entonces, el siguiente espacio vamos a ver es la MetaBase de Recursos Educativos. La MetaBase de Recursos Educativos es un espacio de almacenamiento. ¿Y qué almacenamos en ella? Si podemos pasar a la que sigue. Básicamente tenemos dos colecciones. Una de estas colecciones es un repositorio de recursos educativos que producimos en EYM. Bueno, en general en la UAM, no tienen que ser producidos por EYM, ¿no? Pueden haber sido producidos en otra unidad académica o en otro lado, siempre que sean digitales y que se puedan almacenar aquí. ¿Y cuál es el propósito de tener este espacio? Bueno, pues resulta que por mucho tiempo nosotros los recursos que producíamos los poníamos en Moodle. Pero Moodle es un espacio, pues ahora sí que está bajo llave, ¿no? Es un espacio que solo entra quien tiene claves de autenticación. Entonces, si yo quería tener acceso a un recurso producido por la UAM para, no sé, lo que les gusta explicar, derecho de autor, pues no podía porque estaba en un curso de Moodle que está bajo llave. Entonces, atendiendo la filosofía de universidad pública abierta al mundo y atendiendo la filosofía de que nosotros todo lo que producimos en EYM lo licenciamos bajo licencias Creative Commons, que son licencias que permiten compartir todo lo que hacemos con quien quiera utilizarlo, porque pues lo que importa es que la gente aprenda, ¿no? Para eso somos las universidades públicas. Entonces, pues tener los recursos que estábamos produciendo bajo llave como que no hacía sentido. Y entonces, por eso, los sacamos a la web y los organizamos en una colección que es el repositorio de la MetaBase. Entonces, muchos recursos que hemos hecho están ahí y los puede usar cualquiera que tenga internet en el mundo. Y la otra colección es la, bueno, la que más interesante me parece que es una ligoteca. La ligoteca es una colección de vínculos a recursos educativos que pueden estar donde quiera en la web, pero lo interesante de esta ligoteca es que es una ligoteca curada o de recursos curados. Ahora se habla mucho de la curación, de recursos educativos o la curación de contenidos en línea. Y esto de la curación, hasta hace muy poco, pues solo lo usábamos en los museos, ¿no? Los curadores de las colecciones de los museos. Pero, ¿qué es esto de los curadores de contenidos en línea, no? Entonces, ¿qué significa que estas ligas son curadas? Significa que si yo he identificado en la web un recurso educativo que me parece buenísimo y súper interesante, lo que hago es subirlo a la ligoteca, compartirlo con los demás, pero no nada más subo el link, aquí está este link que está padrísimo, no. Hago todo un proceso de llenar varios campos que son lo que se llaman los metadatos, es decir, yo clasifico ese link. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que es un recurso de química y que está buenísimo para educación media y que es del tema de la estructura del átomo, digo, igual estoy diciendo boberías, pero bueno. O sea, hay una serie de información de ese recurso que es importante puntualizar. Entonces, nosotros vamos llenando campos, la metabase tiene unos campos para que clasifiquemos, etiquetemos ese recurso. Entonces, al etiquetarlo, cuando otro profesor de media superior busque un recurso de química del estructura del átomo, lo va a encontrar muy fácil. Entonces, le pongo todo, y hasta le puedo poner un comentario, este recurso está muy bueno porque es un juego interactivo en donde el estudiante hace tal y cual. Todos esos datos que yo etiqueto del recurso, eso es la labor de curación, es darle valor agregado y es poner ese recurso en un contexto específico, para una materia específica, para un nivel educativo específico, para un propósito. Es un recurso informativo, es un interactivo, ¿qué es? Entonces, esa es la labor de curación. Y entonces, vamos alimentando esa ligoteca que es una gran colección de links, de ligas, pero a recursos educativos valiosos, que compartimos como comunidad. Si podemos pasar a la que sigue. Entonces, ¿esto qué propósitos ha servido? Nos ha servido mucho, por ejemplo, en el caso de Moodle, porque nosotros en Moodle, siempre que replicábamos un curso, replicábamos todos los recursos, entonces teníamos muchas copias de lo mismo. Ahora con la metabase, si yo voy a usar un recurso que está en el repositorio, yo nada más pongo el link en el repositorio y ya no repito mil veces ese recurso, y los links que están en la metabase también los referimos a la metabase. Entonces, muchos recursos a los que aludimos en Moodle ya están en la metabase. En la metabase solo están una vez, entonces en Moodle ya no tengo que estarlos repitiendo muchas veces. Entonces, en un solo lugar centralizamos los recursos, muchos de los recursos que estamos usando para Moodle. Podemos pasar a la que sigue. Y lo más importante para nosotros de la metabase, sobre todo en la ligoteca, es crear una comunidad de usuarios. La ligoteca no se alimenta sola. La ligoteca va a ser tan rica, tan variada y tan útil como nosotros los usuarios la hagamos. La ligoteca solo es un recurso de valor si todos contribuimos, es decir, si todos compartimos, consultamos y comentamos los recursos. Entonces, estamos tratando de generar una comunidad de usuarios activos, tanto estudiantes como profesores, que si encuentran recursos de valor, los compartan en la metabase. Si todos compartimos lo de valor que tenemos en la metabase, pues vamos a tener una colección de recursos valiosos enorme. Y con este valor agregado, que son recursos curados, es decir, todos nosotros ya pusimos el cuidado de ver que es un recurso recomendable, valioso, confiable. Y no es como buscar en la web que me encuentro un montón de cosas que sabe Dios si servirán, si serán ciertas, aquí ya es algo filtrado, filtrado por una comunidad con un interés específico. Entonces, esto es lo más importante, crear esta comunidad de usuarios. Ahorita, ahorita, en este instante que estamos platicando, tenemos activo lo que es el rally de búsqueda en internet de recursos educativos, en el que están participando estudiantes de educación superior aquí en la universidad. Es un concurso, ellos están por equipos y están compitiendo a ver qué equipo alimenta con más recursos validados la metabase y van a ganar unos premios. Y todos ellos fueron formados en un curso que pusimos en México X que se llama Curaduría de Recursos Educativos en Línea. Los enseñamos a curar recursos y ahora ellos están buscando recursos y los van a subir a la metabase y quien suba más va a ganar. Entonces, estamos creando esta cultura de la curaduría, de crear comunidad y compartir recursos. Si podemos pasar a la que sigue. Y bueno, en la curación hacemos todo esto, buscamos, seleccionamos, contextualizamos, añadimos valor y ponemos en común. Eso es en sí la curaduría. Hay muchas herramientas de curaduría en la web, la metabase es solo una de tantas. Yo, por ejemplo, sigo un tema que es lo transmedia y hay una herramienta que se llama Scoopit, que es una herramienta para hacer curaduría, suena medio feo, pero así se llama. Y entonces en Scoopit yo voy coleccionando todas las noticias que me parecen interesantes de transmedia, todas las notas, las declaraciones que hacen académicos a quienes yo sigo, todo lo que es interesante de transmedia para mí. Yo hago una, tengo una búsqueda, aparte tengo una alerta en Google que me avisa cada vez que publican cosas de transmedia. Entonces, ahí voy coleccionando, ya tengo años coleccionando. Entonces, cuando necesito, hace poco necesitaba hacer un paper para un evento y entonces me fui a mi Scoopit y me fui a revisar todas las noticias que tengo de transmedia de dos años. Y entonces encontré algunas tendencias, algunas cosas interesantes, ¿no? Entonces, yo ahí hago curación del tema de transmedia. Y cualquiera puede ver mi página de Scoopit en donde cura transmedia. Si a otra gente le interesa transmedia, pues va a encontrar mi página de curación transmedia y va a encontrar todo lo que yo he coleccionado ahí, como yo encuentro lo que coleccionan otros en otras páginas de otra gente que también sigue este tema. Podemos pasar a la que sigue. Y bueno, nosotros en EYM tenemos criterios para ver qué links se aceptan en la legoteca y cuáles no. O sea, no cualquiera puede subir cualquier cosa que se le ocurra, porque si no, pues nos llenarían hasta de anuncios o de páginas porno. Yo no sé que nos subieran, ¿no? Porque es algo que está en internet. Entonces, nosotros revisamos ciertos criterios, revisamos quién es el autor del recurso, cuál es la calidad de los contenidos, si no infringe derechos de autor. O sea, se revisan una serie de cuestiones y se validan estos links. Es decir, todo lo que está en la MetaBase está validado por alguien que revisa los links que sube la comunidad. O sea, no es nada más que yo pueda subir el anuncio a mi negocio o algo así que se me ocurra. No se puede. Bueno, sí se puede, pero no lo vamos a publicar, lo vamos a bajar. Podemos pasar a la que sigue. Y bueno, podemos incluir todo tipo de recursos, desde portales educativos, páginas web, piezas de contenido que pueden ser multimedia, aplicaciones. Ahí pusimos no EWAEM porque las piezas de EWAEM están en la otra colección que es el repositorio, aplicaciones, artículos científicos que se puedan utilizar como recurso educativo. O sea, todo ese tipo de cosas se puede, realmente no se sube, se vincula, porque acuérdense que la ligoteca es una colección de vínculos. Nosotros no subimos los objetos a la ligoteca, simplemente subimos el link con una serie de etiquetas que va a llevar a la persona a donde quiera que esté ese recurso. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Entonces, como ven, aquí un resumen, tenemos la metabase con su repositorio de lo que hacemos aquí en EWAEM, con su ligoteca, de todo lo que encontramos fuera de la EWAEM. Y aparte tenemos estos otros dos, ahorita vamos a ver brevemente el canal de EWAEM en YouTube. Tenemos un canal de EWAEM en YouTube, es decir, todo lo que hacemos en EWAEM en video, no lo subimos a la ligoteca para no recargar nuestro servidor, los videos pesan mucho. Y bueno, pues si YouTube tiene servidores que tienen mucho espacio, mejor lo subimos en YouTube. Y entonces nada más tenemos los links a nuestros videos, pero nuestros videos realmente están alojados en un canal que tenemos en YouTube. Y en Moodle, en Moodle, si subimos lo que son unos recursos Scorn, que son unos recursos que cumplen con un estándar, y lecciones navegables. Y todo lo demás lo tenemos en la metabase, ya sea en los repositorios o en la ligoteca. Es como un ecosistema de recursos que interactúan todos entre sí. Podemos pasar a la que sigue. Y este es el canal de YouTube que le comentaba, desde el 2011 tenemos un canal en donde subimos todos los videos que producimos y los ligamos, en este caso a Moodle, si es un recurso que vamos a utilizar, y también los tenemos direccionados desde la ligoteca. Entonces, este segundo espacio que ahorita hemos visto en forma muy breve, que es la metabase de recursos educativos, pues es un espacio que si buscáramos metáforas, si Moodle es una aula virtual, pues la ligoteca es como una biblioteca virtual, pero especializada en recursos educativos. En donde podemos confluir con otros docentes, con otros colegas e intercambiar recursos. No, es como si nos viéramos en un espacio y dijéramos, mira, tengo este material buenísimo, ah, pues yo tengo este otro, ah, pues te lo presto, ¿no? O sea, digo, si quisiéramos pensar en lo que es la metáfora de estos espacios en el mundo real, sería un espacio en donde podemos coincidir con nuestros pares y compartir recursos educativos que nos están sirviendo, que nos están resultando de utilidad. Entonces, ese otro espacio que está a disposición de toda la comunidad, tanto de estudiantes como de profesores, todos pueden registrarse, no es difícil, porque para subir links o para subir recomendaciones sí tienen que estar registrados para que sepamos quién está subiendo ese contenido, pero es muy fácil, es como registrarse en cualquier otro servicio, no tiene mayor ciencia, y todos pueden registrarse, todos pueden ser curadores, y todos pueden estar compartiendo recursos en la metabase. Y vamos a ver el último espacio ya brevemente, que es la Galería Virtual Universitaria. Entonces, así como decíamos que tenemos el aula virtual, es una metáfora, este otro espacio donde intercambiamos recursos, pues tenemos otra metáfora que es la galería, ¿no? Ustedes han visto aquí, por ejemplo, en la planta baja de la torre universitaria, que tenemos una galería en donde hay exposiciones artísticas y de diferente orden, ¿no? Y tenemos otros espacios de la universidad en donde hay exposiciones, exposiciones, a veces se hacen exposiciones de obra artística en Belén, tenemos varios foros y espacios, pero son insuficientes realmente para todo lo que podría estar la universidad exhibiendo. Entonces, por eso creamos la Galería Virtual Universitaria. La Galería Virtual está en la web, está en internet, es una aplicación web, se puede utilizar con todo tipo de equipos, la pueden acceder desde una computadora o desde dispositivos móviles. Entonces, ¿y qué es lo que permite la galería? La galería es una ventana, un escaparate que muestra al mundo lo que se está haciendo en la UAM. Es decir, las exposiciones de la UAM ya no están constreñidas a una galería física que está ubicada aquí en Cuernavaca y que solo los que andamos por aquí podemos verla, sino que estamos a disposición del mundo. Cualquiera que tenga acceso a internet puede ver lo que está pasando en la UAM. Ahora, perdón, a diferencia de las galerías habituales que normalmente están más orientadas a lo que es obra artística, nuestra galería también está orientada al cartel científico. ¿Por qué? Porque el cartel científico siempre ha sido una manifestación que nos ha preocupado un poco por su corta vida y poca visibilidad. Los carteles científicos casi siempre pues nada más, bueno, si han participado en eventos donde hay exhibición de cartel científico, luego les ponen unos espacios bien pequeñitos para que la gente lo vea. En el receso de café pueden ustedes echarle un ojo a los carteles. En el receso de café todo el mundo va al baño, toma café y platica con sus cuates y nadie fue a ver los carteles. O sea, en una pasadita así como que ¡Ah! ¡Ah! ¡Está un padre los carteles! Y no hay realmente una interacción con los autores, realmente revisar el cartel, ¿no? En algunas digo, no en todas, ¿no? Pero a veces pasa eso, a veces muy poca gente realmente revisa con calma un cartel científico, interactúa con el autor. O a veces tenemos la mala suerte que cuando estamos viendo un cartel bien interesante el autor no está ahí y no podemos interactuar. Y ya, bueno, pues apunta uno al correo y ya luego se te olvida escribirle. Total que... Y termina el evento y ya los carteles se fueron a la basura. Y acabó su vida. Y realmente es mucho trabajo hacer un cartel científico. Un buen cartel científico lleva tanto o más trabajo que hacer una ponencia, ¿no? Entonces lo que queremos es darles más visibilidad. Entonces en la galería virtual también se montan exposiciones de cartel científico y, bueno, pues pueden durar mucho más tiempo. Pueden empezar antes del evento, durante el evento, después del evento. O sea, pueden durar mucho más. Tienen la ventaja además de que la galería para cualquier exposición permite interacción. Ahorita lo vamos a ver. Interacción entre el autor y los visitantes. Bueno, aquí hay un ejemplo muy genérico. Los espacios virtuales de este tipo, los espacios para obra artística y para promoción científica, existen muy diversos en el mundo. Aquí hay algunos ejemplos. El MoMA, por ejemplo, que es un museo. También está el Instituto Cultural de Google. O sea, el Museo Van Gogh. Todos ellos ya tienen presencia virtual, tienen galerías virtuales. Pero aquí también del lado científico, tenemos algunos ejemplos. Hay una galería virtual de la Universidad de Barcelona. También hay un proyecto que se llama Science in Your Eyes de la Universidad del Sur de Dinamarca. Son solo algunos ejemplos. O sea, estos espacios virtuales para exhibir obra artística y para exhibir productos científicos ya existen en diferentes latitudes. nosotros solo creamos uno propio que es el de la UAE. Podemos seguir. Aquí hay ejemplos de este tipo de espacios ya en México. Tenemos el Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos, el Museo Virtual de Cosmogonía Mexicana de la UNAM, el de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También hay de la UAE, pero del Estado de México. Y bueno, el más robusto de todos es el sistema de museos virtuales de la Autónoma Metropolitana. O sea, ya muchas universidades en México, bueno muchas, pero algunas universidades en México también tienen museos y galerías virtuales. Puedes pasar a la que sigue. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que podemos tener en la galería. Puedes tener obra artística, pero también podemos tener cartel científico y bueno, cartel científico cualquier disciplina porque hoy día muchas disciplinas ya usan el cartel científico. Puedes pasar a la que sigue. Y lo que les decía es un momento que me parece más interesante es que se puede dar la interacción a través de las herramientas de la galería. Es decir, yo visito la exposición y me interesó este cartel, yo puedo como visitante dejar un mensaje, una pregunta, un comentario al autor. La galería va a canalizar ese comentario o pregunta al correo del autor y el autor va a poder responder a quien comentó o preguntó o dijo algo acerca de su cartel. Entonces, se da algo que es muy valioso que es la interacción entre el autor y los visitantes. Esto en la galería artística solo pasa en la inauguración, ¿no? Cuando está el autor y el vino de honor y es cuando realmente puedes interactuar con el autor. Ya si vas en otro día que no es cuando se abrió, pues ya no vas a encontrar al autor lo más seguro. Y en el cartel decíamos un poco lo mismo, ¿no? A veces sí está el autor ahí al lado de su cartel para explicarle a cualquiera que pase, pero otras veces pasas y pues no está el autor y pues ya no hay quien preguntarle, ¿no? Entonces, en la galería obviamente va a ser diferido, no va a ser en el instante, pero sí hay manera de canalizar nuestro comentario o preguntar a los autores y que nos respondan. Entonces, se puede dar un diálogo mucho más rico en torno a lo que se exhibe. Podemos pasar a la que sigue. Y bueno, la ventaja es que tenemos un espacio que no está limitado como los espacios físicos que tenemos actualmente. Podemos tener muchas exposiciones al mismo tiempo. Podemos tener exposiciones temporales, pero también podemos tener exposiciones permanentes. Si tenemos una exposición ahorita vigente de nuestra unidad académica, podemos compartir y publicitar eso en redes sociales. O sea, la galería virtual permite vincularnos a redes sociales para generar más tráfico, más visitantes en nuestra exhibición. Lo que les decía hace un momento, podemos hacer comentarios a las obras que están en exhibición. La galería virtual está diseñada bajo una lógica de diseño universal, que eso es algo que no había comentado desde hace algún tiempo. Todo lo que hacemos en EWAEM ya lo estamos haciendo bajo la lógica del diseño universal, que es, bueno, toda una tendencia que diseña los contenidos, los objetos, los sistemas, pensando en un perfil de usuarios muy diverso. Y esto, pues, es para atender a personas sordas, débiles visuales, con problemas motrices. O sea, tratamos de que en todos nuestros diseños haya atención a la diversidad. Y la galería ya está concebida bajo esa lógica. Y como les decía, pues, se puede acceder desde diferentes tipos de dispositivos. Si podemos pasar a la que sigue. Tiene un diseño atractivo, es moderno, es así como un poco minimalista desde un punto de vista gráfico. Podemos tener una bóveda de colecciones pasadas, incluso aunque sean temporales, podemos guardarlas y tal vez después reestrenarlas, si fuera el caso. Puede hacer búsquedas personalizadas en la galería. Un proyecto que tenemos que todavía no implementamos es un taller de producción digital. Queremos sumar a la galería un taller de producción digital sobre todo para estudiantes, para que tengan más herramientas para producir sus carteles o su obra artística o lo que sea. Tiene manuales y tutoriales de apoyo, un sistema anti-spam y también tenemos un sistema de moderación porque también, digo, no falta quien pudiera meterse a la galería y dejar un insulto al autor de una obra y no queremos que esas cosas estén publicadas. Entonces, hay un sistema de moderación. Si yo dejo un comentario pasa por un moderador y si mi comentario no es ofensivo o impropio en alguna forma, pues sí pasa. O sea, no es censura, es simplemente no permitir que la gente que lo hace por ociosidad o que es ofensiva, pues no podemos dejar que eso quede ahí. Entonces, también tenemos un sistema de moderación y bueno, participan diferentes actores, los visitantes, están los curadores de las exposiciones, que esos son ahora sí más parecidos a los curadores de los museos, están los expositores, está un administrador que es el que gestiona la galería y hay una administradora del sistema que es digamos la parte quien administra pero desde un punto de vista técnico y el administrador no es el administrador técnico sino quien interactúa con quien quiere montar una exposición y dice, pues sí necesito que me manden los archivos así y asado y se ponen de acuerdo de cómo se va a montar y creo que ya terminamos no se podemos pasar a las siguientes y ya terminamos entonces este es el tercer espacio que quería comentarles la galería virtual en donde todos ustedes como profesores o comunidades académicas pueden montar exposiciones que pueden estar vinculadas a eventos si ustedes tienen un congreso pues pueden vincular una exposición simultáneamente en la galería o pueden ser exposiciones que no estén vinculadas a ningún evento pueden ser totalmente independientes ¿no? pueden hacer certámenes no sé si hacemos un certamen de fotografía vamos a suponer pues las fotografías participantes ganadoras como nosotros decidamos pueden estar exhibiéndose en la galería hace poco estamos participando en un comité que está organizando la próxima feria del libro de la UAM y bueno nosotros estamos participando para toda la parte de promover culturas digitales y todo esto entonces por ejemplo estamos promoviendo dos ideas que son así como muy trendy ahorita que son los booktubers y los book trailers no sé si han oído hablar de esto pero los booktubers pues son personas que en un videíto de YouTube comentan un libro hacen un comentario de un libro para recomendarlo para criticarlo o sea lo que antes podría ser la crítica que aparecía en un periódico acerca de un libro pues ahora se hacen un videíto en YouTube ese es un booktuber y los book trailers pues son como los trailers de películas de cine no es un avance que no te no te así que no te echa a perder de que se trata la película bueno algunos trailers si realmente son muy malos porque ya ya viste la película pero bueno un buen trailer no te echa a perder la película pero si te enganchas si te si te pica la curiosidad decir ay pues quiero ver esa película ¿no? entonces ahora se hacen book trailers y book tubes entonces por ejemplo queremos hacer un concurso de book tubes y de book trailers para la próxima fe del libro con la comunidad de estudiantes de la universidad y entonces la idea sería pues exhibirlos en la galería ¿no? entonces tendríamos una colección de book tubes y de book trailers hechos en EYM y lo padre es por ejemplo hasta ahorita los book tubes casi todos son de libros de ficción pero por ejemplo en la universidad pues también podemos hacer book tubes de libros académicos digo es más difícil pero se puede ¿no? entonces este bueno estas son las culturas digitales los productos digitales que podemos hacer son muy variados o sea no nos limitemos a el cartel científico o este un cuadro digitalizado ¿no? se puede subir todo tipo de producto digital como les decía fotografía productos transmedia hace poco tuvimos bueno hace un año tuvimos la transmedia Wicca aquí y subimos unos productos transmedia o sea realmente se puede subir cualquier cosa que tenga una naturaleza digital ¿no? entonces esa también es de la universidad está a disposición de todos ustedes cualquiera puede subir una exposición nada más póngase de acuerdo con nosotros y con mucho gusto podemos generar sus exposiciones y pues ese era el objetivo ya les presenté los tres espacios más importantes que tenemos la metabase la galería y Moodle gracias aplausos aplausos